Hola niños y niñas, padres, madres y encargados, soy el profesor José Portillo de tercer grado del Centro de Educación Básica Jesús Banegas Membreño de Santa Rosa de Copán. Sean todos y todas bienvenidos a una nueva sesión de trabajo. Espero que estén muy bien haciendo uso de todas las medidas de bioseguridad, entre ellas ponerse la mascarilla, lavarse muy bien las manos con agua, jabón o gel al 70% de alcohol. Guardar siempre la distancia entre 1.5 a 2 metros entre cada persona. La Secretaría de Educación ha tomado a bien desarrollar una estrategia en respuesta al problema que está atravesando nuestro país por la pandemia del COVID-19. Esta estrategia se llama Te Queremos Estudiando en Casa. Ahora vamos a iniciar en la asignatura de Ciencias Sociales y vamos a continuar estudiando el tema que tenemos para esta semana que son los poderes del Estado. Muy bien, niños y niñas, vamos a iniciar con el tema que tenemos para este día. Ahora, fíjense bien, el tema es los poderes del Estado. Vamos a ver quién me dice cuáles son los poderes del Estado. Ah, muy bien, niños, los poderes del Estado son tres. Tenemos el poder ejecutivo, el poder legislativo y el poder judicial. Muy bien. En la clase anterior estudiamos el poder ejecutivo. Vamos a ver quién me dice, o pensemos muy bien, cómo está integrado el poder ejecutivo. Ah, muy bien. Ahora veamos cómo está el poder ejecutivo, cómo está integrado el poder ejecutivo. ¿Quién es el presidente del poder ejecutivo? Muy bien. Como ustedes lo dijeron, el poder ejecutivo está integrado por el presidente de la República, el Consejo de Ministros o secretario de Estado. Muy bien. Y también el presidente actual del poder ejecutivo es el abogado Juan Orlando Hernández, que es el presidente actual de nuestro país. Muy bien, niños y niñas, vamos a continuar. Ahora quiero que observemos esta lámina. Muy bien, veamos esta lámina. Detenidamente, observen qué hay acá. ¿Qué vemos en esa imagen? Ah, muy bien. Hay muchas personas que están ahí reunidas. ¿Quién creen ustedes que son ellas? Ah, muy bien. Son los diputados, ¿verdad? Los diputados que están en una sesión. Ellos son los que forman el Congreso Nacional y forman el poder legislativo. Ahora vamos a ver cómo está formado el poder legislativo. El poder legislativo está formado por el presidente del Congreso Nacional y también por la Junta Directiva del Congreso Nacional. Tenemos también la Asamblea Legislativa que está conformada por los 128 diputados electos en todo el país en los diferentes partidos políticos que participan en las elecciones democráticas que se practican cada cuatro años en nuestro país. Muy bien, niños y niñas, vamos a continuar. Muy bien, niños. Ahora vamos a continuar viendo las funciones de lo que es el poder legislativo. Ya vimos cómo está integrado. Ahora vamos a ver qué hacen ellos, porque ellos allá tienen muchas funciones. Ahora vamos a observar esta otra lámina que vamos a ubicar acá para que ustedes la observen. Fíjense bien. Aquí podemos observar que hay varios grupos en esa asamblea. Aquí tenemos al presidente del poder legislativo. Aquí tenemos las diferentes bancadas de los partidos políticos. Ellos ahí se reúnen para analizar los proyectos, los programas que se van a ejecutar. Ahora vamos a ver. Alguien me dice quién es el presidente del poder legislativo. Nosotros escuchamos en las noticias cuando el presidente del poder legislativo sale a dar información. Vamos a ver quiénes de ustedes han escuchado las noticias y se acuerdan cómo se llama. Ah, muy bien. Es el doctor Mauricio Oliva Herrera. Ese es el nombre del presidente actual del Congreso Nacional, que es el mismo presidente del poder legislativo. Muy bien. Ahora, niños y niñas, pensemos en cuáles son las funciones que ellos ejecutan o que ellos llevan a cabo en su trabajo. Ahora vamos a ver. Aquí tenemos algunas de las funciones. Una de ellas es dictar leyes, abrogarlas, derogarlas, modificarlas e interpretarlas. Vamos a ver, pensemos en algunas leyes que se han emitido en el poder legislativo. Algunas de ellas pueden ser la Ley Fundamental de Educación. Muy bien. Hay leyes también que favorecen a las mujeres directamente. Leyes que favorecen a los niños. Hay leyes para las personas de la tercera edad. Bueno, hay tantas leyes que podemos mencionar que son parte de la función del poder legislativo, que ellos las dictan las leyes y las derogan, las modifican o las interpretan. Y también otra de las funciones es decretar, reformar y derogar leyes. Entonces, ellos pues emiten decretos, los reforman cuando estos pues necesitan algunas enmiendas y los derogan al igual que todas las leyes. También tenemos acá que dice aprobar, modificar o improbar las leyes 15 días antes de entrar en vigencia. y el presupuesto de ingresos y egresos de la República. Como ustedes pueden ver, es un trabajo muy grande también que tienen los señores diputados, porque tienen que estarse reuniendo para poder llevar a cabo su trabajo. Nosotros sabemos que en cada departamento tenemos diputados, ¿verdad?, que son los que nos representan a nivel central para poder llevar un listado de las necesidades que tenemos acá. Por ejemplo, en cada departamento hay diferentes diputados que son los encargados de llevar esas solicitudes de sus habitantes. Ahora bien, vamos a ver, niños y niñas, ¿dónde está la sede del presidente del poder legislativo? Nosotros sabemos que cada poder pues tiene su propia sede. La sede de los tres poderes del Estado está en la ciudad de Tegucigalpa. ¿Por qué ahí? Porque la ciudad de Tegucigalpa es la capital de nuestro país, y ahí es el centro donde ellos tienen todas las oficinas más importantes. Ahí están todas las secretarías, ¿verdad? Están las oficinas de los tres poderes del Estado, y por eso se le llama también a Tegucigalpa la capital política, ¿verdad? Bueno, niños y niñas, espero que estén poniendo mucha atención. Vamos a ver, vamos a recordar lo que hemos aprendido hasta ahorita. Hemos aprendido que el poder legislativo es uno de los tres poderes del Estado, y que tiene como función principal hacer y reformar las leyes del país. Esa es una gran función, hacerlas, reformarlas, todas las leyes de nuestro país. Así también dijimos que otra de las grandes funciones es decretar, reformar y derogar leyes. ¿Por qué tienen que hacer todo ese trabajo? Porque como estas leyes, después de que las elaboran, las pasan a su aprobación, y si hay que hacerle modificaciones, tienen que volver ellos a reunirse para poder interpretarlas y hacer esas modificaciones. También tenemos que, es otra función, aprobar, modificar o improbar las leyes a más tardar 30 días antes de que entre en vigencia el presupuesto de ingresos y egresos de la República. Si ustedes se fijan, cada año se nos pide a los habitantes de nuestro país, a través de las organizaciones, que hagamos los listados de los proyectos que se van a llevar a cabo el siguiente año. Por eso nosotros tenemos que estar prestos a asistir a las convocatorias que hacen las autoridades de nuestro municipio, o quizá más bien primero a las reuniones que hacen los patronatos, las organizaciones de la comunidad, para poder presentar los proyectos que queremos ejecutar el siguiente año. Y ellos pues los llevan donde los alcaldes, los diputados, para que puedan ser ingresados en el presupuesto general del país que se va a ejecutar el próximo año. Muy bien, niños y niñas, podemos concluir que el Poder Legislativo es el órgano del gobierno encargado de hacer, aprobar, reformar o improbar las leyes del país. Muy bien, ahora tenemos otra tareita que tenemos por acá preparada para que la hagamos en casita. Muy bien, niños y niñas, hemos terminado con la clase del día de ahora. Vamos a escribir la tarea que tenemos preparada para el día de hoy y vamos a sacar el cuaderno y su lápiz y vamos a escribir las funciones del Poder Legislativo. También van a buscar una noticia relacionada con lo que es el Poder Legislativo y de esta forma pues poder aprender un poco más sobre lo visto en clase. Esperamos vernos en la próxima clase y que Dios les bendiga. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!